Expo Monstruos 2015 Expo de Automatización Tratando de unir lo que son las tres ramas que tenemos en este tecnológico En el Tecnológico de Puebla Que es la electrónica, la eléctrica y la mecánica Para poder crear esto Aproximadamente se están presentando alrededor de cinco compañeros para realizar un monstruo Aunque en realidad el apoyo viene de 17 personas De un grupo reducido Bueno, es el que trabaja para poder realizar los monstruos Esto ya lleva más de unos 15 años La cual se va realizando el Expo Monstruos año con año Es del 26 al 30 de octubre Y lo que vamos a tener aquí Es abierta de entrada para todos ustedes Para que puedan venir Estén conscientes de que en la Expo Monstruos Ustedes se van a poder divertir un poco Pasar un tiempo Un rato interesante La entrada es gratuita Y pueden disfrutar de todos los 27 monstruos que se están ofreciendo Además de que hay otras exposiciones dentro del Tecnológico en esta semana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.